Mañana, en la Semana Explosiva. Resultaron que estoy vivo. Jorge Aldama tomará revancha. Mataron a mis padres. El Alterado. Ya no, ¿qué? Después. ¿Vas a venir conmigo? Edgar Arteaga contra su propia mafia. ¿Por ustedes que le hagan algo, mi jefecita? El Mandadero. Doble dosis de acción en la Semana Explosiva. Mañana, a partir de las 9 p.m. México, 12 Argentina. Por Cine Latino.